Sean bienvenidos al Santiago Bernabéu. Estadio del Real Madrid. Hogar de los milagros. Y la casa de la Copa de Europa. Un lugar donde lo extraordinario no es más que costumbre. Un lugar donde el tiempo corre de forma distinta. Donde se respira un ave en especial. Un lugar en el que se crea hasta el final. Pero eso vosotros ya lo sabéis. El destino es caprichoso. No pudisteis vivir con vuestro fracaso. ¿Y a dónde os ha traído? De vuelta aquí. Tenemos la responsabilidad de salvar a nuestro fútbol. Y de volver a demostrar quién es el rey de Europa. Y lo haremos. Y vamos a hacer una cosa mágica que es ganar. Por los que están y por los que ya no. Por los que siguen y por los que cayeron por el camino. Por los que han hecho historia y por los que están destinados a hacerlo. Número. Número. Gracias por ver el video.